Bueno chavales, estamos en un nuevo vídeo en el chiringuito almeriense y como podéis ver estamos en la catedral de Almería. Pues para variar un poco la presentación. Y hoy juega nuestra Unión Deportiva Almería contra el Sabadell para recuperar un partido de las primeras jornadas. Dentro de unos instantes jugarán, luego vendrán las opiniones. Bueno chavales, estamos aquí en casa de Dani y estamos reaccionando con el editor, que dejo aquí su Instagram. Y Dani, que está aquí escondido comiendo patatas, hemos vuelto para reaccionar a la segunda parte, luego diremos lo que ha pasado en la primera parte. Y hemos llegado justo pita en penalti para el Sabadell y nuestro porterito Fernando se lo ha parado. Qué grande que es, qué grande que es. Bueno y ahora estamos reaccionando aquí. Estamos viendo repetido la parada, de verdad, qué bien la ha adivinado. Un paradón. Buenísimo. Un paradón. La verdad es que Dani se ha puesto un poco como loco. Luego al final del partido diremos el resumen de la primera parte, la verdad, porque tiene sus cositas, tiene sus polémicas y todo. Y seguimos con la retransmisión del vídeo. Bueno, ahora mismo la tiene el Almería, el balón. Minuto 67 de partido. El Sabadell, la verdad, está apretando fuerte y tenemos que buscar ya las oportunidades. Bueno, pero eso ya hablaremos después, Dani. Aquí estamos, pues vamos uno a uno y el partido, yo lo veo un poquito también como el otro. Es que la Almería tiene que, eso es lo que estaba diciendo, que tiene que sacar pecho ante el rival porque le está dejando muchas cosas muy claras y no lo está aprovechando. Es como que están un poquito, un poquillo espeso, ¿sabes? Y bueno, poco, poco más. Aquí está la declaración del editor profesional. No sé mucho, pero ahí vamos. Bueno, minutos 70 y el Sabadell ha realizado dos cambios para, para el ataque. La verdad es que está el partido equilibrado e interesante. Con menos más que Fernanda para un penalti, tío. Bueno, ese penalti no ha dado, no ha dado vida todavía, ¿eh? No ha dado la vida. También hay que decir que el árbitro está en contra del Almería a favor de las tarjetas, ¿eh? Porque anda que no está sacando tarjetas. Ojo, minuto 72 de partido. Falta otra amarilla para la Unión Deportiva Almería. En este caso, para Héctor Buñuel. No sé cuántas amarillas tendrá ya la Almería. Ya hay un expulsado. Este partido lamentable en tarjeta, ¿eh? Pues ha ido a por el balón. Ha ido a por el balón. Ya, pero... Ojo, y 20 faltas a favor de la Almería. ¿Qué ha cometido? Ha ido a hacer el otro. Falta muy, muy peligrosa para el Sabadell. Está en... Está en... Los chetas no nos patrocinan, ¿eh? La marca al revés. Pon la marca al revés, Dani. Sí, sí, sí. Falta peligrosa para el Sabadell al borde del área. Cuidado. ¿Qué ha pasado ahí? No sé lo que ha hecho esto. Es la falta... No sé lo que ha hecho, pero... Cuidado contra para la Almería. Vamos. ¿Quién es? Value. Value por la banda. Value por la banda. Vamos. Vamos. Vamos, Alius, entra. No. Petrovic. Madre mía. Están tan cerrados. Tan cerrados están. Están atrincherando, ¿eh? Oh, qué buena. Un targo, Buñán. Vamos. No puede ser. Se la ha ido larga. No ha controlado bien el lazo. Minuto 74 y... Buena ocasión para la Almería. Y no había fuera de juego. Madre mía, Juan. Va a tener hoy horas de edición, ¿eh? Joder. Cuidado. Echale una risa al vídeo. Y a lo mejor le he hecho los cortes, tío. Porque cada... Fíjate el techo, no. Fíjate. ¿Y tú qué, Colombia? Tú no tienes problemas... Tú no tienes problemas de más, tío. Juan, espero que cortes esto. Ahora lo veas. Jajaja. Esto lo va a dejar en blanco negro, chavales. No, 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 no. Quidétalo. Hombre, que no. Así da visita. Jajaja. Jajaja. Ojo, Fernando, que ha salido, ¿eh? Fernando ha salido y creo que... Falta peligrosa. Del Sabadell a... A Fernando. Cuidado, no, nos quedamos... Qué huevos, Fernando, ahí parando, ¿eh? Es el que nos saludó, Juan. Juan, echa un poco de cheta, por favor. Está grabando en full HD. Ahí, ahí. Toda campesina. No me gustan. ¿No te gustan las campesinas? Sí, que me gustan, pero no me gustan tantas cosas. ¿Eh? Ah. Falta. Alguien ha salido rodando, he visto a alguien hacer la peluqueta. Caernos. Pa' quedar a alguien en el vídeo. Jajaja. Tengo ahora la boca con sabor a pelotazos, tío. Jajaja. Jajaja. Es como si estás comiendo algo dulce y te lo cambian a algo salado, tío. No se puede. ¿Y esa calice? Uy, acaba de decir al editor que si gana en la Almería, nos invita a una cena. Ojo. El tamaño de la catedral de la Almería en la que hemos estado ha fundado. Jajaja. Jajaja. Felicidades. Felicidades crack. A lo mejor ahora viene. No sabemos. Sí, pero vendrá tarde. Y nos faltan dos miembros del Chiringuito Almeriense, que es Jesús, que hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, así que felicitarlo en el Instagram. Y también nos falta Rubén, que están los dos en un ensayo, que es el que lleva la cuenta de Chiringuito Almeriense en Instagram. Así que aquí os dejo su Instagram también. ¡Ojo a la Almería! ¡Chuta lazo! ¡Qué parada, tío! Es lo que yo estoy diciendo, que tienen muchas, muchas cosas, claro. O sea, tienen muchas oportunidades, pero es que, tío, es que están como atontados, tío. No se les... Es verdad, tío. Hablando... Bueno, yo es que soy un matado, pero... Es que es verdad, tío. Para el nivel que tienen, están como muy empanados, tío. Bueno, estamos teniendo oportunidad ahora. Mira, la cuenta de este canal, claro. ¿Eh? No, eso lo voy a contar. No ha quedado bien ahora. Mike o Frank, que si gana en Almería, nos invita a una cena. A ver, sí. No. Vale, falta peligrosa para Almería. Podemos aprovecharla. Es que tengo un problema, serio. Es que hasta que no, digamos, termine algo... Qué mal lanzamiento de lazo, la verdad. No, 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 no. No, no, no. Eso llega... Eso va... Es que debe haber ido... Sí, va fuera, va fuera. No, no. Lo que yo estaba diciendo, que es que... Yo tengo un problema, serio, que es que puedo... Hasta que no termine el vídeo, tío, no me voy a dormir. Muy pocas veces... Y unas horas también. Lo he hecho, tío. O sea, pero es que... No, pero esto no... Bueno, para ahora lo edita. Es que era un día... Es que era un día de escuela y tenía que levantarme a las siete y media. Porque tenía... Tenía que ir al instituto. Y hasta la... ¿Cuánto era? La una y media. A las dos de la mañana. Seguía ahí, tío. Con el ordenador. La verdad... La verdad... Juan... No, sí, sí, sí. Se lo pone. Porque... Chicos... Hay que suscribirse a este canal. Hay que suscribirse a este canal. Porque la verdad... El trabajo que está realizando Juan. Que de hecho le voy a dejar aquí su Instagram. Lo voy a dejar aquí su Instagram. No sabéis las horas que he hecho para editar los vídeos. Aparte de que soy novato y me cuesta el doble de tiempo. Porque tengo que buscar las cosas y tal. Pero bueno. Exacto. Así que... Si os suscribí a este canal y le dais a la campanita. Se agradecería. Y también gracias Rubén. Estamos creciendo con suscriptores y seguidores de la cuenta de Instagram. Claro, claro. Está... Él también está ayudando bastante. Publicitando y tal. Sobre todo... Vamos a vender dinero para que... Nos publicite Instagram por la cuenta. Así que... Ya sabéis que... Aparte de un esfuerzo de tiempo. También es de dinero. ¡Oh! ¡Ojo real! ¡Aaah! ¡Ramazano! ¡Ramazani! ¡Ramazani! ¡Ay qué bueno! ¿Por qué? Hoy no ha sido titulado Samu, eh. Ese... Ese tío me encanta. Minuto 82. Por favor necesitamos marca. Ahora están poniendo la estadística tanto de Sabadell como el Almería en el factor de recuperaciones. Y el Sabadell tiene 82 recuperaciones. ¡Qué exageración! Vale. Minuto 87 de partido. Se está acercando la hora del final. 87.28 exactamente ahora. Y ellos están llegando ahora más al ataque. Acaban de centrar a ellos pero se les ha ido el balón. Cuidado. Está en el borde del área, dentro del área, el Sabadell. Nada. Bien ahí. ¿Quién ha recuperado el lazo? Lazo. Vamos. Vamos en carrera. Vamos en carrera. Nada. No lo ha tocado. No lo ha tocado, hombre. Mira. Ha hecho el pingüino, tío. Ha hecho el tío así. Ha ido para por el balón. Es verdad. Un saque de banda. Un saque de banda, lo que sea, macho. Madre mía. Estamos sufriendo, eh. Lleve 1-1-1-1. Ya está. Nos está faltando ocasiones. Puntería. Hambre de gol. Eso es lo que nos falta. Yo también tengo hambre pero... Pero un empate con una mano. Es que encima. Lo que encontré Girona fue lamentable. Tres fueras de Girona. Colna a favor del Sabadell. Faltan dos minutos. José Gómez Taquetrina. Y normal, eh. Normal. Ahora decimos todo lo que pensamos cada uno de nosotros. 14 tiros lleva el Sabadell, eh. Increíble. Increíble. También eso, las oportunidades de tiro y tal. Aquí hemos tenido, digamos... 7. Menos. Hemos tenido menos que en el otro. En el otro, ¿cuántos fueron? ¿14 o por ahí? ¿12? No, no. Más, más. Muchísimo más. Vamos, por favor. Esta tiene que ser. ¡Ay! No. ¡Vamos! 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 No hay fuera de juego. Estaba claramente en posición. ¡Y encima Cañito! ¡Vamos, tía! Por fin algo bueno de Umar Sadie, tío. Bésate. Bésate el escudo. Bésate el escudo. Bésate el escudo. De verdad. De verdad. Va a finalizar ya el partido. Va a finalizar ya el partido. Vaya jugada de Umar Sadie. La verdad. Kepa se la ha metido. Y podemos respirar tranquilos. De verdad. Pítame ya al final, por favor. ¡Fuera! 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 ¡Bien! Bueno, chicos, acaba de finalizar el partido entre el Sabadell y el Almería. Y vaya final inesperado. Vaya final inesperado. Hemos gritado de la alegría. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el partido porque la primera parte no la hemos comentado. Porque no hemos podido. No hemos llegado a tiempo. Estábamos fuera. Estábamos grabando. Eso es el inicio. Y de aquí el camino a la catedral, a la casa de aquí el compañero, hay caminitos. Exacto. También porque teníamos cumpleaños que ya lo hemos dicho antes. Exacto. La verdad que no hemos podido grabar la opinión de la primera parte. Y encima no hemos perdido diez o quince minutos de la segunda. Mala, no. Además, no. No. Al principio íbamos a grabar la opinión de la primera parte. Justo cuando llegábamos. Pero es que ya había empezado la segunda. Y sería mejor ahora. Que ya tenemos de vista el partido, digamos, completo. Lo hemos visto. Y no vamos ahí en plan en la mitad. No sabemos todavía lo que pasa. No sé qué. No tal. Como veis, tenemos perros en el canal, eh. Tenemos perros. Y encima, ahora tengo que comentar. Ahora, la imagen que estoy viendo ahora mismo. Ramazzani se lleva el balón con sonrisa de oreja a oreja. Porque, la verdad, se merece. No ha marcado tres goles. Pero, la verdad, vaya partidazo se ha hecho, la verdad. Bueno, chicos. Sí. Vamos a peinar de la primera parte. Y, bueno, la primera parte ha tenido de todo. Un gol anulado a Ramazzani. Que, para mi opinión, era claramente fuera de juego. Pero, minutos después, no mucho. Me parece que han sido trago cuatro minutos después. Un penalti que nuestro Akeche ha marcado. Luego, eh. Nosotros no lo pudimos ver. No hemos podido verlo por el cumpleaños. Pero, hemos visto que era penalti. Y nos ha marcado nuestro Akeche. Y, bueno, tenemos el móvil para verlo. Lo estábamos viendo ahí en chiquitito. Pero, bueno, más o menos nos estábamos enterando. Exacto. Lo estábamos viendo desde el móvil. Y, bueno, chicos. Después, Peybernes ha cometido una falta. Que le han sacado la primera amarilla. Y aquí es el cabreo para todos los almerienses. A los cuatro o cinco minutos después de esa amarilla. Le sacan otra amarilla a Peybernes. Que no es ni falta. Para mí no es ni falta. Para mí tampoco. No es ni falta. Y encima le sacan la segunda amarilla. Y Peybernes a la calle. Porque ha hecho así y el otro se ha caído. Hemos estado como casi todo el partido sin... Con diez jugadores, la verdad. Ah, y otra cosa que no he comentado. Un gol anulado también a Sabadell. Golazo, la verdad. De Edgar. De Chileína. Pero me parece que estaban fuera de juego. Así que la primera parte ha tenido todo ese trama. Sí. Y luego, cuando ha comenzado la segunda parte, la verdad. Y en la segunda parte, como hemos empezado a retransmitir. Eh... Han pitado un penalti a favor de Sabadell. Y con nuestra furia. Porque, de verdad. Qué parada. Qué parada se ha hecho Fernando. De verdad. No ha salvado la... No ha salvado del partido. Y con diez jugadores, la verdad. Y luego, ahora, en los últimos instantes del partido. Umar Sadik. Un pase profundo para... Para Ramazzani. Y... Y Ramazzani no perdona. Marca debajo de las piernas al portero del Sabadell. Y nos llevamos los tres puntitos a casa. Sabadell jugó muy bien. Me jugó muy bien. El mejor partido que ha hecho Sabadell, yo creo. Para mí, no sé vosotros, chicos. Pero para mí, los mejores del partido del Almería ha sido Fernando. Por el penalti. No había parado más, eh. Bueno, pero... Para mí, el penalti, la verdad, ha sido decisivo. Y Ramazzani. Ramazzani ha sido titular. Estamos viendo ahora como... Bueno, pero... Era mano, era mano clara. Era mano clara. Y se la ha parado Stoikov. La verdad, Fernando se lo ha adivinado muy bien. Se lo ha adivinado muy bien. Y... Qué iba a decir último. Ah, sí. Que para mí, los mejores del Almería ha sido Fernando. Por ese penalti decisivo. Que ha parado. Y Ramazzani que ha sido titular hoy. Y ese partidazo que ha jugado. Un gol anulado. Y el último gol decisivo para el Almería. Para darle la victoria. Los tres puntitos. Y vosotros, chicos. ¿Cuál es el mejor del partido? Para vosotros. Yo creo que ha sido Fernando el portero. Aquí está nuestra opinión del editor. Con poca idea, pero bueno, yo lo he visto ahí bien guay. Exacto. Bueno, ya aprenderás. No os preocupéis. ¿Y tú, Dani? Fernando y Ramazzani. Eh... Unanimidad. Fernando y Ramazzani. Partidazos de día. Y así que, para finalizar el vídeo, para finalizarlo, ¿qué hay que hacer? Suscribiros primero. Exacto. Y a la campanita. Y darle a la campanita, claro. Que no se olvide. Porque todo lo que nos estamos exportando por este canal, nos lo merecemos. Dale like y suscríbete. Exacto. Y... Poco más. Y poco más. El Instagram ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto. Y además, al final de todos los vídeos. Que ya está actualizado con todos. Con hasta el nuevo. Exacto. Al final de los vídeos salen todos los Instagram de cada uno. Y bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, almerianse. Adiós. Adiós.